Lo único que les quiero decir es, alcaldesa, gracias. Gracias porque la labor de una diputada es hacer gestión, pero sería imposible hacerlo sin su apoyo. Mi cariño lo tienes, mi respaldo lo tienes. Muchas gracias, alcaldesa. Eso es lo que debe hacer un diputado, pelear por tener mejores leyes, proteger, garantizar los derechos humanos de todos ustedes, porque si no se convierten en puras palabras. Muchas gracias. Gracias. Gracias.